Cómo no te voy a amar Si en mí está puesto tu mirar Me siento confiado Solo quiero caminar Y en ti descansar Porque sé que tú estás a mi lado Estás conmigo, conmigo Dios Tú eres el centro de mi corazón Estás conmigo, conmigo Dios Y ahora que tú estás aquí Voy a dar mi mejor adoración Quiero gritarle al mundo entero Que me amas con ese amor verdadero Solo tú tienes todo lo que quiero Te amo y sabes que no exagero Y es que estoy seguro De que tú no fallas No lo dudo Tú eres el que me da el sustento Que me da aliento en todo momento Y sabes que no te voy a dejar Así como no me has dejado a mí Solo contigo quiero vivir Tú estás conmigo, conmigo Dios Tú eres el centro de mi corazón Estás conmigo, conmigo Dios Y ahora que tú estás aquí Voy a dar mi mejor adoración En los momentos difíciles estás conmigo En los momentos fáciles también estás conmigo Soy testigo de la gracia Cuando paso contigo mi abrigo Tú eres el verdadero amigo Porque contigo tengo todo lo necesario Me brinda ese amor extraordinario Y es que de cualquier modo Tú eres especial Y amaste una manera que nadie me pudo amar Y no, 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 no No hay nadie como tú Tú eres mi virtud Estás conmigo, conmigo Dios Tú eres el centro de mi corazón Estás conmigo, conmigo Dios Y ahora que tú estás aquí Voy a dar mi mejor adoración Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice Jerobá Para librarte A bien ser Esto es New Generation Fania Líder Producer Morgana Studio